Llegó el máster de creación de personajes para videojuegos que estabas esperando, donde aprenderás a crear los siguientes modelos. Un soldado, un modelo femenino AAA, un personaje estilizado para videojuegos y muchos más. ¡Inscríbete ahora y haz parte de nuestros miles de alumnos que han logrado grandes resultados en menos de un año! ¡Pregunta por nuestros planes de financiación!